Es hora de nuestro acceso musical y qué mejor que la banda, Tierra Sagrada, el día de hoy. ¿Cómo están? Muy bien, bien contentos, muchas gracias por la invitación. Oye, no, contentos de que nos van a poner a bailar con el nuevo sencillo de promoción, ¿no? Así es, venimos a limpiar el terreno y aquí estamos, terreno limpio, pero más reciente de la Tierra Sagrada. Llevan ya dos, tres semanas de promoción por Estados Unidos, ya los extrañan en la casa, pero ya se regresan, ¿no? Así es, ya, Merito, vamos a estar aquí una semanita más y ya queremos regresar a comer unas tortitas recién hechas allá. Es lo que más extraña la comida, ¿no? Sí, los saquitos, los saquitos, y la familia. Oye, hablando de extrañar, yo les quiero preguntar, ustedes fueron la banda exclusiva del Coyote por muchos años como banda Tierra Santa, ahora son banda Tierra Sagrada. ¿Extrañan, extrañan trabajar con él? Pues no me tocó en ese caso, pero creo que los compañeros están más contentos aquí que allá. ¿Ah, sí? Bueno, es lo que importa, ¿no? Claro, claro. Qué bueno. Oigan, muchachos, en las redes sociales la gente obviamente son muy bien recibidos en YouTube, sus videos tienen millones de visitas. ¿Cómo se sientes? Es, creo, es el video más visto en la historia del YouTube en el regional mexicano y llevarlo como un título es para nosotros un orgullo. Y queremos seguir siendo esa agrupación con más vistas en el YouTube, ¿no? Sumando los videos más de 300 millones de visitas. Imagínate tú nada más. Bueno, imagínate tú nada más.